¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vila Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas, nada más y nada menos que para Nicandro Día. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, mis amores! Honestamente yo miré la foto de esa señora y no me dio buena espina como dicen por ahí. Pero antes de comenzar la lectura completa, quiero invitarle a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal a que se suscriban si les gusta mi contenido, pero también a aquellas personas, amores míos, que no saben de mis redes sociales, aquí están todas mis redes sociales, pero recordándoles que aquellas que no estén verificadas por mí, que no salgan de aquí, de este canal, no soy yo, les pido que la reporten. Bueno, vamos a lo que venimos, ya tenemos ya casi cinco minutos, ¿no? Bueno, mis amores, las cartas me están diciendo una pareja, una pareja, aquí está él, ella más joven que él, obvio, y mírenlo a él ahí. Pero, ¿qué pasa? Aquí está ella dándole como algo en las manos al señor Nicandro. ¿Ok? No estoy hablando de ahora antes. Pero, en el medio de los dos tiene una luz que va directo al cielo. Esto, ya venía a verse. Miren, mis amores, un hombre en el trono, un hombre muy querido, un hombre que le abrió las puertas a muchas personas, un hombre que, amado, amado, un hombre con una gran humildad, con todo respeto, pero, honestamente, se tocó con esta señora, la cual, mis amores, fue lo más malo que pudo haberle pasado al señor Nicandro. Miren, en estos momentos, esta señora se siente derrumbada, pero no es tanto por ti, es que por el dolor, la tal Mariana. Es porque se le está acusando a ella, se le está investigando, puesto de que aquí hay gatos encerrados, y aquí hay manos negras, como decimos, por ahí. Aquí hay muchos secretos. Mírenla, ahí está ella, con ganas de salir, corriendo. Ahora, ¿por qué yo dije que eso fue lo más malo que le pasó al señor Nicandro? Miren cómo están ellos ahí. Miren, entre el medio del fuego. En esa relación, él tenía mucha costumbre con ella. Él estaba más enamorado de ella que ella de él. Ahora, ella se metió con él a ser su novia, su pareja, solamente, ¿por qué? Por el que dirán, para ser la fulana de, y querer sentarse ella en el trono, como aquí yo mando, ser la reina. Pero tristemente, amores míos, esta carta me está diciendo, y se me enchina la piel. Miren cómo está Nicandro. Dos espadas en el medio, agua, y él levantando la mano. Ese día, ¿qué pasó ese accidente en la moto? Yo no creo en casualidades. No creo en casualidades. Yo creo en el destino. Aquí hubo algo. Aquí hubo algo que estuvo preparado. Y la persona muy allegada a ella, aquí me sale otro hombre al lado de la tal Mariana. Ella y él y otra persona, ese hombre que le estoy diciendo, es como que planearon esto. Qué casualidad, como dicen por ahí, qué casualidad, que ella pues salió inglesa de todo. Y que el señor Nicandro, pues tuvo ese accidente, y a él le pasó todo, que hasta la muerte encontró. Miren mis amores, las cartas me están diciendo, guau, guau. Por eso, hoy hice una tirada muy distinta. Nicandro fue traicionado por esta mujer. Una mujer de piel ni muy oscura, ni muy clara como es ella. Aquí me sale. Con el pelo claro, no negro. En él aquí. Pero aquí está la traición. Yo, si fuera el gobierno, de México, la investigara muy bien. Porque aquí me sale, no lo van a decir todo, como que si los frenos se le fueron, como si fueran cortados los frenos a esa motora. Hay algo ahí. Miren, ahí está ella, supuestamente, con el paño blanco para secar sus lágrimas, la cual, no siento, no la veo que esté, muy dolida, como dicen por ahí. Miren, Nicandro, y ahí está ella. Aquí hay algo. al caer Nicandro Díaz, al no estar, ya ella no va a dar mucho de qué hablar. Ya después, escúcheme bien, después de estos seis meses, ya nadie ni la va a recordar. Todo el mundo hablaba de ella y está hablando porque era la ex, o la, la, la viuda, como dicen por ahí, o la ex de Nicandro, pero eso ya después que todo esto, mis amores, pase todo este dolor en México, ya nadie la va a seguir recordando a ella ahora. Sin embargo, ella va a tener que dar muchas declaraciones. La hora, el lugar y todo, y que revisen bien ese celular. Siento que ella no va a ir presa. Aunque, dicen por ahí, mira, pero ella es culpable. No siento que la van a hallar culpable de todo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Sí es cierto que hay dos personas que están investigando, personas muy allegadas al señor Nicandro, que dicen, vamos a investigar muy a fondo. Aquí hay algo más. Porque mi papá, esto, esto y esto, etcétera, etcétera, pero no van a dejarlo así. Van a decir, mi papá fue un hombre que no se sentía mal, un hombre que sí sabía pues hasta manejar. Ya ustedes saben cómo son los hijos, ¿no? Por eso es que ellos quieren investigar bien a esta tal Mariana, mis amores, porque como que no le cae el 20. Pero, no siento y no veo que ella va a ir presa. Sí hay algo muy planeado. Mírenlo aquí. No se llegaron a casarse. hubo aquí como cierto compromiso verbal entre ellos. Se comunicaron, vamos a durar mucho tiempo, tú me gustas, yo te quiero, te amo, pero es como dice esta carta. Miren, mis amores, aquí hay algo, como digo yo, la lengua. El pez muere por la boca. Esta señora le dijo algo a una persona la cual la va a echar más adelante de cabeza, como decimos por ahí. Más adelante. Yo voy a terminar este video diciendo, no siento que la señora Mariana, sin faltar el respeto, no estoy acusando a nadie. Tienen que investigarla bien. Siento y veo presa no va a ir. No toda la culpa es de ella. Aunque, me voy a poner yo en el lugar de ella. Si yo hubiera sido ella, le digo, no mi corazón, no vamos a montarnos en la moto. Aquí hubo algo. Siento y veo que él no estuvo manejando tan fuerte. Aquí algo se salió de control. Siento como que sí, se le fueron los frenos. Aquí hay algo. No fue tanto que se salió del camino como dicen por ahí. Aquí hay algo muy planeado y no veo dolor de parte de ella. No lo siento así. No, ella no está tan dolida. Cada persona lleva su dolor por dentro muy diferente, ¿no? Pero hay algo en ella que no convence ni al público ni a los familiares del señor Nicandro un día que en paz descanse. Yo lamento mucho esa muerte de este señor. Un hombre lleno de vida no aparentaba la edad que tenía. Un hombre que le abrió las puertas a tantos, tantos actores, actrices. Y amó tanto a las personas también aunque no fueran del medio. Mi respeto para este señor siempre. Lo vamos a recordar todo en la vida. Bueno, mis queridos amores, termino este video diciendo, lo siento, que la señora Mariana la van a encontrar culpable, no, no lo siento así y no siento que va a ir presa. Puede ser que tenga culpabilidad en unas que otras cosas, en unos que otros detalles, pero de que fue la culpable, aquí hay algo que no va a salir a la luz por ahora. Aquí hay algo, gato se ha encerrado, aquí hay mucho secreto, hay algo que no. Yo siempre he dicho, con el dinero vale el mono, aquí hay algo. Van a tapar algo para que esta señora Sarguileza, que tiene culpa, las cartas me están diciendo que sí. La van a sentenciar para el gobierno, ¿va a ser culpable? No, con esto se lo digo todo. Si el video te gustó, les invito a cada uno de ustedes, si no están suscritos a mi canal, a que se suscriban. También no te olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando suba un video de atrás de hoy. También no te olvides de regalarme el like, el thumbs up, como digo yo, que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre para arriba, nunca lo voy a caer para abajo, que Dios me lo multiplique en éxito, en salud y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona, los quiero mucho. Un beso. Goodbye.